Música Oigo decir que más allá hay un lugar Donde el creyente para siempre puede morar Donde la muerte ni pesar habrá jamás Pues allá con el Señor todo es solas Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar No dejaré de proclamar que mi Jesús Por pecadores ya murió en cruenta cruz Calma dará al peregrino en tempestad Canto por duelo le darán su gran bondad Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Música Si tengo pruebas cantaré que soy feliz Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí Donde por siempre con fervor yo cantaré Canto de redención allí entonaré Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Al Señor yo le quiero servir Al Señor yo le quiero servir Porque sé que él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la batalla Señor Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin El Señor justo pues le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la batalla Hoy te agradezco, Señor, con todo mi corazón. Lo que tú hiciste por mí, no tiene comparación. Muerto en delito y pecados, así me encontraba yo, perdido completamente, no tenía ni una esperanza. Gracias sublime es tu amor, yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí, moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario, viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras, Señor, no encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias, mi Señor No tengo con qué pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr Mi vida te pertenece Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias, mi Señor Muchas gracias, mi Señor 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 Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder En mi Jesús Quieres vivir y gozar santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que Él vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder, sin igual poder Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él perdió Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús y él murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él perdió Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto, en la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza, en la nueva Jerusalén Allí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza de esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual, sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad, el sol no alumbrará, esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará, yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar Música 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 Ya se acerca en el cielo la cosecha Música De los campos del Señor, del Señor Música Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú la apartarás Señor Música Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Música Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy Música Ya parece que contemplo a mi Jesús Música Contemplando su labor, su labor Música Música Gozándose la semilla, que sembró con alegría, en mi pobre corazón Música Música Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del señor, del Señor Música Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy Música Música Los graneros del Señor son muy hermosos Música Los contemplo con amor, con amor Música De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron, de los campos del Señor Música 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 Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del granero, del Señor, del Señor Música Música Y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy Música Por doquiera los trigueros ya se gozan Música Alabando al Señor con amor Música Por doquiera la semilla, está siendo esparcida, la cosechará el Señor Música Música Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del señor, del Señor Música Por la sangre de mi Cristo, y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy Música 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 Querido amigo, no juegues con tu alma, cambiando el reino de Dios por vanidad, si pierdes tu alma, pierdes también el cielo, Música Y a Jesucristo, que cuentas le darás, si pierdes tu alma, pierdes también el cielo, Música Música Y a Jesucristo, que cuentas le darás, de que te vale decir, hoy no mañana, a Jesucristo sus pasos seguiré, cuando no sabes que será de mañana, Música 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 De justicia ya está Preparada el que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar ¡Suscríbete al canal! Adiós, oh vida del mundo Atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto Su gloria deseo ver Adiós, oh vida del mundo Al mundo le digo adiós Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós Adiós, adiós, adiós De quien me ha comprado sol Al mundo le digo adiós Señor, te damos las gracias Humillado ante tu altar Por tu gran misericordia Por tu gran misericordia Por tu infinita bondad Señor, te damos las gracias Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós A él ya no pertenezco, adiós De quien me ha comprado sol Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco, adiós De quien me ha comprado sol Muchas veces yo pensé Abandonar la carrera Pero Dios no me dejó En las luchas y en las pruebas El más santo tiene aquí Sus luchas también Sus luchas también Sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna En paz una vida eterna Yo le agradezco al Señor Por darme un buen pensamiento Y por brindarme su amor En el más triste momento El más santo el más santo El más santo tiene aquí Sus luchas también Sus luchas también Sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna Tú que tienes tus problemas Persiste en seguir En Cristo En Cristo Guarda tus penas Que ya pronto va a venir El más santo tiene aquí Sus luchas también Sus pruebas Pero en gloria he de vivir Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna 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 Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas Para vencer El día de hoy El día de hoy Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas Para vencer El día de hoy Ayer ya pasó Mi Cristo Mi Cristo Mañana no sé Si vendrá Dame las fuerzas Para vencer El día de hoy Y mientras los hermanos Ministran la música Levantemos nuestras manos Llenemos el cielo de gloria Reconociendo su amor infinito Y su bondad Demos gracias Demos gracias Por sus favores Y por una salvación Tan grande Ayer Ayer ya pasó Mañana no sabemos Si vendrá La fuerza La fuerza La necesitamos Hoy Vamos a cantar Todos Dando la fuerza Señor El día de hoy El día de hoy Mi Cristo Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas Para vencer Para vencer El día de hoy Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana no sé Si vendrá Dame las fuerzas Dame las fuerzas Para vencer El día de hoy El día de hoy Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas Para vencer Para vencer El día de hoy El día de hoy Ayer ya pasó Mi Cristo Mi Cristo Mañana no sé Si vendrá Dame las fuerzas Para vencer Y si el enemigo Es lo que te vengo a pedir Sembraré la simiente preciosa Del glorioso evangelio de amor Sembraré 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 Mientras viva Dejaré el resultado Al Señor Sembraré Sembraré Mientras viva Mientras viva Simiente De amor Segaré 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 Al hallarme En la casa En la casa De Dios Sembraré En el corazón En el corazón En el corazón La doctrina En el corazón De Dios De perdón Sembraré 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 Mientras viva simiente de amor, cegaré, cegaré, al hallarme en la casa de Dios, sembraré en corazones de mar, la bendita palabra de Dios, sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor, sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor, cegaré, cegaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor, cegaré, al hallarme en la casa de Dios, cegaré, al hallarme en la casa de Dios, cegaré, sembraré mientras viva, simiente de amor, cegaré, 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 al hallarme en la casa de Dios. Música Maestro sin tres pones aguas, dibujen la tempestad, los grandes abismos del cielo, se llenan de oscuridad, no ves que aquí perecemos, puedes dormir así, cuando el mar agitado nos abre, profundo es el pulcro aquí, los tiempos en las sombras oirán tu voz, sea la paz. Música Calma las iras del negro mar, las luchas del alma, las hace cesar, y así la marquilla doba el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro mi ser angustiado, te busca con ansiedad, de mi alma en los antros profundos, se libra cruel tempestad, pasan las pruebas como olas, sobre mi página ser, y perezco, perezco maestro, o quiere me socorrer, los vientos en las sombras oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma, las hace cesar, y así la marquilla doba el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas, el sol resplandecerá. Cristo prolonga esta calma, no me abandones más, cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos en las sombras oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma, las hace cesar, y así la marquilla doba el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Yo vagaba mucho tiempo en el terror, agobiado en el pecado y el temor. Cuando vi al Salvador, y escuché su tiana voz, y Jesús me hizo libre por su amor. Libre estoy, libre estoy, por la gracia de Jesús. Libre estoy, libre estoy, libre estoy. Yo vagaba mucho tiempo en el error, sin pensar en el amor del Salvador. Yo vagaba más y más, lejos de mi redentor, más ahora por su muerte. Libre estoy, libre estoy, libre estoy, libre estoy, por la gracia de Jesús. Libre estoy, libre estoy, libre estoy, aleluya por la fe. Libre estoy, yo vagaba mucho tiempo en el error, Libre estoy, más ahora por su muerte. Libre estoy, más ahora quiero andar con mi Señor. Quiero oír su tierna voz, y seguirle siempre en voz. Gloria, gloria sea nuestro buen pastor. Libre estoy, libre estoy, libre estoy, por la gracia de Jesús. Libre estoy, libre estoy, libre estoy. Aleluya por la fe, libre estoy, libre estoy. history, libre estoy. Te quiero mi Señor, habita en mí, y vencedor seré, confiando en ti. Te quiero, sí, te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Te quiero, buen Jesús, mi Salvador, oh, hazme en verdad tu servidor. Te quiero, sí, te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Tu voluntad, Señor, enséñame, y de tu gran amor, oh, tómame. Te quiero, sí, te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Oh, mi gran bienhechor, en tentación, concédeme virtud y protección. Te quiero, sí, te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Junto a la cruz, do Jesús murió, junto a la cruz, do salud perdí. Y a mis maldades, el perdón, haz un hombre y gloria, haz un hombre y gloria, haz un hombre y gloria. Junto a la cruz, donde le busqué, tan admirable perdón de Dios. Junto a la cruz, donde le busqué, tan admirable perdón de Dios. Junto a la cruz, donde le busqué, tan admirable perdón de Dios. Y mi vida encontraste, ya no quiero nada más, solo conocerte más. Cuánto tiempo buscaste, cuánto tiempo buscaste, cuánto tiempo buscaste, y mi vida encontraste. Yo ya no quiero nada más, solo conocerte más. Yo ya no quiero nada más. Yo ya no quiero nada más. Quiero darte gracias, por lo grande de tu amor. Quiero darte gracias, amoroso y buen Señor. Quiero darte gracias, amoroso y buen Señor. Cuánto tiempo buscaste, cuánto tiempo buscaste, y mi vida encontraste. Ya no quiero nada más. Ya no quiero nada más. Ya no quiero nada más. Solo conocerte más. Cuánto tiempo buscaste, cuánto tiempo buscaste, cuánto tiempo buscaste, y mi vida encontraste. Yo ya no quiero nada más. Yo ya no quiero nada más. Cuando ya no quiero nada más. Cuando ya no había en mi esperanza, tú llegaste. Yo ya no quiero nada más. Yo ya no quiero nada más. Yo ya no quiero nada más. Por la mañana yo dirijo mi alabanza, a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma, y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha, pues nos da matando, y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte, para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo las mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta, pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Música Brilla su lumbre, viene, llora mientras duerme. Pone su mano sobre mí, si estoy enfermo. Me fortalece y me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento, que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borboteando en su costado. Una corona con espina en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa mujer. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa mujer. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa mujer. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa mujer. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa mujer. Porque Cristo está presente en mí. Porque vivo para hacer su voluntad. Para mí no hay temor. Para mí no hay temor, tristeza ni dolor. El Señor jamás me abandonará. Jamás, 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 jamás. Porque Cristo está presente en mí. Porque vivo para hacer su voluntad. Para mí no hay temor, tristeza ni dolor. El Señor jamás me abandonará. Jamás, 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 jamás me faltará. Su gran amor no me abandonará. Y mi camino seguro está. Porque Cristo a mi lado va. Porque creo que muy pronto volverá. Y no hay temor, jamás, 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 jamás me faltará. Su gran amor no me abandonará. Y mi camino seguro está. Porque Cristo a mi lado va. Porque creo que muy pronto volverá. Porque sé que la maldad acabará. Vivo por mi Salvador y contento siempre estoy. El Señor jamás, 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 jamás me faltará. Su gran amor no me abandonará. Y mi camino seguro está. Y mi camino seguro está. Y mi camino seguro está. Porque Cristo a mi lado va. Jamás, 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 jamás me faltará. Su gran amor no me abandonará. Oh, Cristo mío, eres tú mi amigo fiel. Luego otro apano solo en ti tendré. En mis aflicciones o en Jesús iré a mí. Y con sueño y dicha te darás, oh sí. Cristo, venga cerca. Más perfecta en mi alma tú, cerca, sin más cerca, de mi corazón. Cuando en la noche tu contempla estrellas mí. Tu voz hermosa pueda en mi alma sentir. Haz que en ti medite, en tu tierno y dulce amor. Que con fe te alabe, lleno de fervor. Cristo, venga cerca. Más perfecta en mi alma tú, cerca, sin más cerca. Mi corazón, cuando esta vida, tenga yo que abandonar. Por una hermosa, tú me sentirás. Que con dulce canto, tu bondad alabaré. Y en mansión de gloria siempre moraré. Cristo, ven más cerca. Más perfecta en mi alma tú, cerca, sin más cerca, de mi corazón. Cristo, ven más cerca. Cristo, ven más cerca. Más perfecta en mi alma. Más perfecta en mi alma. ¡Más perfecta en mi alma! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.